Luego de realizar un recorrido por las áreas de ensamblaje de maquinarias en Benirán Tractor, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, entregaron estos tractores ensamblados en Venezuela con tecnología iraní, los cuales poseen 67 caballos de fuerza del modelo 285 y 110 caballos de fuerza del modelo 399. Esto es potencial para el desarrollo, petróleo, tractores, agricultura, producción de alimentos, industrialización del país. Agradezco mucho al presidente todo el apoyo, todos estos gerentes, ministros, los trabajadores, a nuestros trabajadores venezolanos, iraníes, están unidos aquí. En este galpón se está concretando la unión Irán-Venezuela. Además el jefe del estado venezolano destacó que estas maquinarias entregadas constituyen una importante herramienta para agilizar e incrementar el trabajo del campo en nuestro país. Nuestro pueblo ha trabajado con las uñas, con el alma. Ahora viene la revolución, ¿a qué? Al desarrollo. Vamos todos al desarrollo, al desarrollo humano, al desarrollo industrial, tecnológico. Es la libertad. El ejemplo que nos da el pueblo de Irán, la revolución islámica de Irán. Señor presidente, en su gabinete apoyan a los campesinos, agricultores en todo lo que será posible y pues yo quiero que ustedes, los campesinos, también hagan un gran esfuerzo para llevar al país a un nivel de independencia y los productos alimenticios. Los jóvenes y las especialistas venezolanos tienen esa capacidad de llevar a Venezuela a un nivel y que será el centro de la producción de los tractores y máquinas agrícolas para toda América Latina y Mar Caribe. El momento fue propicio para que el presidente Hugo Chávez agradeciera la visita de su homólogo iraní calificándola como sumamente positiva. Quiero decirle hermano que nos sentimos honrados con esta tu primera visita y que, bueno, eres uno más de nosotros. Te sentimos como venezolano, como bolivariano, como revolucionario, como hermano de esta tierra y a todos ustedes y al pueblo iraní. Por su parte, el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, brindó un reconocimiento a la juventud venezolana. Señor presidente, ayer me decía, en la fábrica de bicicletas que con la colaboración de Irán van a inaugurar en Venezuela, las emperiodistas han dicho que en esta fábrica se produce uranio y es atómico y tenemos miedo de esa fábrica de bicicletas. Yo quiero decir a ellos que la bicicleta no es energía atómica. Quiero decir que la energía atómica de Venezuela es solo juventud de Venezuela, juventud creyente y valiente de Venezuela. Durante el acto, el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, condecoró al dignatario iraní con la orden Congreso de Angostura en su grado Gran Collar. Ambos mandatarios destacaron que con esta visita se fortalece la alianza estratégica estrechada entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Y es que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, reiteró su disposición a transferir toda la tecnología y el conocimiento desarrollado en su país. Desde Ciudad Bolívar trabajamos para ustedes los enviados especiales. Jorge Contreras, Jesús Hernández, José Molina y Norma Rojo, La Noticia.